Es un performance en el que hay cinco cuerpos, cinco mujeres en escena, en el espacio, en el que nos preguntamos sobre el espacio, el tiempo, el cuerpo, el verbo, la palabra y estos cinco cuerpos van a estar interactuando por medio de una acción, vamos a estar sosteniéndonos y nos va a ayudar una cuerda, varias cuerdas en el espacio hasta lograr una enredadera, un camino, una especie de colchón que va a suspender a uno de los cuerpos y teniendo en cuenta esta acción y lo que vamos a hacer en escena, cada cuerpo se va a ver vulnerado por los otros cuerpos, por la tensión que van a ejercer entre ellos, por el peso que van a sostener, por todo lo que va a implicar este diálogo corporal y por eso siento que es una conversación que va más allá de la palabra y se vuelve algo muy corpóreo, muy del espacio y muy de la esencia de lo que uno hace en acción.